¿Pero no te has pensado por Javier? Mira la postea O sea que sí querías salir No, 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 iba a decir que mejor no Venga, silencio los demás, por favor Hola, soy Emilio Y tengo 14 años Y quiero, espero veros pronto Eso, tengo 15 Tengo 15 Y cuando me veáis Seguiré teniendo 15 Espero veros pronto Como quieras, pero despacio Gracias por el regalo Y muy bonito Me lo colcaré en mi cuarto Despacio Me gusta el fútbol Y espero pasarlo muy bien Con vosotros Hola Hola, soy Ada Tengo 14 años aún Pero voy a cumplir 15 Y no sé Me gusta Harry Potter Mucho Música Y me gusta la música en español Melendi Por ejemplo Melendi Y muchas gracias por el regalo Y muchas gracias por el regalo Hola, soy Borja Mola el regalo Me gusta la música electrónica El fútbol Y pasaros bien con los amigos Y espero veros pronto Muy bien Los que no me podéis hablar Hola, soy Alejandro Tengo 15 años Y me gusta el fútbol Y soy del Real Madrid Y me ha encantado tu regalo Sí, eso es importante Porque tenemos el Real y el Barça En la clase ¿Eso es del Barça? ¿Cómo? ¿Del Barça? Yo soy del Barça No me diges eso ¿Quieres decir algo? Saludad Hola, soy Borja Gracias Casca Por el regalo Es muy bonito Y tengo 17 años Y yo soy del Barça ¿De qué equipo eres? ¿Cómo me dices eso? Yo soy del Valencia Aunque seamos Vamos los últimos Nos queda por aquí ¿Quién es del Barça? Yo se lo voy Yo yo entiendo Hi Me llamo Maripas Tengo 15 años Thank you Congratulations Pregunta de quién es ¿No? ¿No? ¿Who is it? ¿No? Claro Yo sí sé qué ¿De quién es? Very good ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De quién es esto? Es muy bonito Hola, me llamo Paula Tengo 15 años Thank you very much for the present It's very cute I'm playing basketball I'm playing basketball I love listen music Thank you for the present Thank you for the present I'm playing basketball The present No 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 No